Música Mi nombre es Sebastián Ciceles yo les dedico a la asemación internacional de filanzo.com A mí me gusta decir que las universidades expulsan en algún sitio de la palabra o sacan de sus aulas profesionales con conocimientos para trabajos del siglo pasado. Y las empresas están requiriendo profesionales para trabajos de estructura. Música El trabajo que nosotros utilizamos para trabajar de cualquier parte en cualquier momento hay más de un millón de sillas que permiten que esa tecnología esté en la empresa y ya está funcionando.